buenos días a todos y bienvenidos por primera vez ojo ojo que me escucho escucho por primera vez a un stream de magic secretaria lo pidió la gente vamos a darle caña hoy va a ser un día así en plan chill out la primera vez que nos metemos aquí en magic y bueno sabéis que aquí venimos de buen no tenemos ni idea de cómo va este juego tenemos pocas cartas así que lo que vamos a hacer es un draft poco a poco si queréis comentar a un pic que hagamos alguna historia cualquier cosa sea los consejos están permitidos porque yo al menos estoy verde vale pero este en principio va a ser el futuro del canal cuando buen ya deje de dar contenido que eso ya el año que viene seguramente y como ya anticipé pues poco a poco iremos haciendo este tipo de contenido en solitario no llores tío no llores yo te voy a querer igual juegue juguemos lo que juguemos como si jugamos en solitario o en solitario al solitario o al buscaminas o hagamos stream de piscinas pelotas y cosas así vamos a ver que aquí en este canal hay cosas que no se tienen que perder nunca que es el músico te ya sabéis que lo tenéis activo siempre admiración es el tema que queráis escuchar tenemos lo de las misiones que bueno ya le he hecho red roll pero se han quedado en 500 así que nada y nos vamos a buscar un trap pero como somos mancos vamos a ir a un trap rápido para que tengamos tiempo de hacer los pics poquito a poco y mi objetivo cuál es conseguir gemas suficientes para comprar el próximo pase pase de maestría así que nada vamos a invertir en monedas de oro que tenemos hay unas cuantas y vamos a ver que vamos a piquear vale me gustaría hacer algo rojo blanco rojo negro vale y bueno yo creo que ya nos lo ha dicho lo que queremos nos tenemos está rojo blanco descarta todas las no me gusta esta carta venga resmente la gracia por pasarte no me gusta esta carta descarta todas las cartas de tu mano luego robas esa misma cantidad de cartas puedes elegir una carta de artefacto de criatura con valor de maná 1 en que descartes de esa manera luego haz lo mismo con cartas de artefacto de criaturas con valores de maná 2 y 3 regresa a esas cartas al campo de batalla o sea para esto deberías tener pues esto está bien si tenemos cartas de maná 1 en la mano de 2 y de 3 yo lo veo complicado sinceramente lo veo complicado lo veo bastante complicado aunque está bien esta carta pero tienes que tener la mano muy no tienes la aplicación activa fue con él a ver la tema activa pero no la estáis viendo tampoco me quiero guiar por la por la aplicación porque la aplicación por ejemplo ahora mismo me está diciendo que coja esto pero a mí no me acaba de convencer red estática otra carta que está bastante bien cuando entra en el campo de batalla exhiere permanente objetivo que no se ha de tierra que controla el oponente esto es un removal de la hostia y cuando entra en el campo gana dos vidas crea una ficha de poder o sea esto es de momento mi mejor pick podríamos ir a verde azul y pillar esto y otras cosas así interesantes bueno también tenemos a remover este hace tres puntos de daño a cualquier objetivo y crea una ficha pero yo creo que que es mejor este blanco porque no hace tres de daño sino simplemente remove remueve algo bueno exilia vale yo diría que va a coger red estática vamos a hacer entonces a por blanco rojo vamos a hacer un deck de soldados con algo de removal ya esto es muy bueno vamos a coger esto va vamos a empezar por ahí después ya veremos hombre este en blanco está esto está muy bien porque además un coste 1 que te mira las o sea pagando la habilidad miras cuatro primeras cartas de tu biblioteca y después puedes mostrar una y robar una robar siempre está bien también tenemos este remueve al pena de presión que también me gusta pero de momento creo criaturas así que vamos a cogernos este oficial de alistamiento las demás o sea las demás ni las miro porque ya más o menos me las conozco y esto se juega siempre se intentará hacer blanco rojo lo que os digo o blanco no sé blanco azul ya veremos según lo que vaya saliendo vale de aquí de rojo tenemos esta que no está mal pero no lo sé a ver esto por un 2 es un 3-1 vale siempre que se ha dado ordeas no ataque exige la carta objetivo de un cementerio oye pues está bien pasa que tendría que ir si queremos hacer el desenterrar tendríamos que ir con negro pero bueno de por sí está bien y está cuando muera gana dos vidas esta tendría que ir con verde estrellada ya no esto ya no y además es un 1 1 por 1 más cosas aquí tenemos algo de blanco con vínculo vital muy caro para hacer solo uno esto es verde me va a hacer el segador llegador exige es mejor sí sí exige es mejor vale vamos a ver aquí tenemos también rojo es un poco de chichinabo estas cartas ya son un poco de no me acaban de convencer podríamos coger el operador de la torre que agrega maná si contra las secreturas operativo de la mina y operativo de la central energía en vez de eso agrega 3 o sea podría dejarla aquí en el sideboard si no hay nada mejor tenemos este señor que es un 2-1 cuando el ingeniero de piedras de poder muera crea una ficha de piedra de poder girada que eso está muy bien porque es como humana y es un 2-1 por 2 no está mal es blanco también aún no hemos cogido el segundo color de momento puede ser un posible negro pero no esto es muy caro para crear dos fichas solo esto tampoco está mal pero de momento el segundo color aún no lo tengo claro quiero hacerlo de dos colores eso seguro negro hemos dicho que era una opción roba dos cartas y pierde dos vidas esto está bien las criaturas que controlan tu oponente obtiene menos o menos uno hasta el final a ver es un buen removal y también es una buena carta para robar cartas no estaría mal y esto es un 3.2 hasta dos cartas de tierra básica por las del campo de batalla giradas y luego baraja a ver no lo voy a sacrificar si va a palmar igual si no pero es bastante caro a ver no está mal es una opción aunque a ver esto por 545 mientras haya robado dos o más cartas de este turno a las altas trincheras tiene habilidad de toque mortal y vínculo vital y pues esto está bien esto está bien lo que debería es buscar algo que robe varias cartas no está mal parece que cuesta más hacer el deca aquí que en buen solo leyendo se te va el tiempo pero por eso hacemos un trabajo rápido rápido porque no tenemos tiempo ya no tenemos tiempo límite quiero decir a ver podríamos ir a negro y estas cartas no lo veo mal es un 4 o 5 a más a malas en coste alto no lo veo mal esto es un coste bajo yo creo que a ver aquí no hay un de que sea agro con lo cual podríamos ir a por esto poco es que haya un removal así importante creo que voy a hacer blanco negro blanco negro venga vamos a coger esto no me parece mal y así el segador también vamos bien vale aquí que tenemos aquí tenemos un negro requiere echar la carta de artefacto de criatura objetivo de tu cementerio tomando esto está muy bien y creo una ficha de criatura vale porque ya tenemos ahí vale pues podríamos ir con esto esto está bien eso está bien esto también está bien por 4123 un poco flojo por ojo esta carta hostia un 32 y me cuesta menos lanzar los hechizos de artefacto está bien en esta carta ahora tengo dudas bueno claro esto te pone un bichito esto simplemente regresa una después te pone un soldado pero está mal pero esto si después voy buscando artefactos y en esta colección hay bastantes creo voy a coger esto y además es un bicho hoy ya está está claro que el blanco negro blanco negro de aquí podría coger esto buena prisa pero por 5 manado un 24 no me llama para nada y esto es blanco crea cuatro fichas de criatura artefacto soldado incoloras 11 hombre llenas la mesa 6 de mañana por cuatro fichas bueno no está mal ojo que esta legendaria no la tengo podría coger si no me llama mucho la atención nada podría coger esto y dármelo buenas edaurdo esto quedármelo en plan me lo quedo para mí para mi colección pues mira vamos a hacer eso me la voy a coger simplemente porque oye tenemos pocas cartas y esa está bastante bien vale un 11 12 entra en el campo de batalla girado regresa de tu cementerio tomando está bien esta está bien es una opción negro azul nada esto es un artefacto también y juega con negro robas una carta pierdes una vida esto es muy bueno robar cartas aquí es god robar cartas en magic es muy bueno vale vamos a ver hasta final de turno de creatura objetivo tiene más 2 más 0 y gana con esta criatura muera y va o vaya al exilio desde el campo de batalla regresar a la mano de su propietario bueno es una opción esto no me va a curar yo artefacto exilio la carta objetivo de un cementerio sacrificar farol guías de alma exilio el cementerio de cada oponente girando uno y sacrificando la robo una carta no sé tío sea me costaría sería gratis esta carta sería gratis si tengo el otro artefacto lo cual no está mal esto no lo veo artefacto muro hombre esto es un defensor por dos mira nos puede parar cosas y obtiene más 2 más 0 mientras control es una isla no tenemos islas pero tenemos el escrutar que también nos puede valer no lo veo mal lo puedo coger de momento vamos a cogerlo no es que esté en mis cartas favoritas lo ponemos aquí atrás venga va después ya veremos si lo metemos o no lo metemos vale a ver siempre que la criatura equipada ataque sola tiene más o no más uno hasta el final del turno por cada otra criatura que con hola esto está muy fuerte no esto está muy fuerte el ponente objetivo muestra es humano tú elige esto no no me acabé de convencer sacrifica son siete lo que hay que pagar aquí nada y cuando se entre en el campo de batalla a la criatura objetivo tiene más 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 2 más 2 hasta el final del turno no y me quedo con esto esto puede ser muy bueno vamos a ponerlo ahí venga va blanco negro esto está bien esto está bien y contra las criaturas llamadas operero de la mina y periódala torre en vez de eso con dos contadores más uno más uno vale esto me gusta esta me gusta además es un bueno es un bicho ya consistente está bastante bien lo demás no me acaba de convencer vamos a artefactos en vez de y aquí aquí ya no hay nada que me interese me va a quedar esto por si acaso nada de estas nada me quedo aquí lo voy metiendo aquí abajo no me vale para nada esto vale esto lo que puede servirme que hace es una criatura vale pero es por cuatro a un dos tres me parece muy en magic no existe llenar la mesa no no se llena la mesa lo que se vacía es el deck si te vacían el deck has perdido directamente vale de aquí de aquí tenemos bastantes cosas interesantes tenemos este esta trilladora de combate a ver que por 3 es un 1 1 y con entre el campo de batalla robas una carta eso está bien está bien después tenemos está me gusta no menos lanzar este hechizo por cada carta de criatura en tu cementerio o sea podría ser por dos exigir una la criatura por el objetivo esta es una opción y esta es otra opción es un removal de 1 y esto es un removal de 2 creo que va a quedar este porque a ver seguramente en algún momento tendremos más de tres criaturas es un buen removal te puedes cargar lo que quieras está bien nada a ver aquí tenemos esto que ya tenemos iracundo ya tengo uno podría coger otro esto no lo quiero sacrificar otra criatura o artefacto roba una carta interesante interesante esto no está mal siempre puedo sacrificar algo que vaya a morir y robar una carta de robar siempre está bien pero este también ya me roba una carta aunque pierda una vida y me pone un 22 también son 22 esto me cuesta 4 y esto me cuesta 2 lo que pasa que aquí tengo que pagar y sacrificar otra criatura y esto me lo va a dar de gratis robar siempre está bien y de lo demás hombre tenemos esto que también me fastidia cuando salen las míticas y no me interesan pero bueno hoy vamos a jugar a intentar hacernos un de medio decente que ya veremos si lo conseguimos vale volvemos a tener removal es muy buena opción pero habría que empezar a buscar ya bichos y este bicho me gusta mucho este bicho me gusta mucho me gusta bastante es un 44 por un poco maná lo que pasa que deje girar dos criaturas que lo puedes hacer después de atacar esto de ganar a ver robo una carta luego ganas una cantidad de vidas igual la cantidad de cartas que no 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 prefiero cosas que hagan cosas pero muevo ya tengo me voy a quedar con esto no estoy cogiendo muchos soldados quería hacer algo de soldados y no lo estoy cogiendo y cogiendo más bien artefactos aquí esto es muy bueno esto siempre que lo veo lo pillo destello porque lo puedes jugar en el turno del oponente también tiene un vuela y después por cinco las criaturas se obtienen más uno más uno esto está muy bien además tener un vuela siempre está bien a esto ya es que se me van los ojos ya a ver aquí puedo cajarte es encantar o yoteano el yoteano también está muy bien además tiene desenterrar estoy entre las dos a ver que cómo vamos criaturas cómo vamos de criaturas y sólo tenemos tres criaturas a ver criatura criatura no no he equivocado yo al mirar vale criatura criatura este encantamiento vale si es removal criatura criatura removal criatura vamos a coger removal aquí otro removal así que se está muy bien regresa carta artefacto de criatura objetivo con valor de maná de tres o menos de tu cementerio si es una criatura entre el campo de batalla de esta manera en con un contador más uno más uno adicional no está mal esto me da adivinar 2 venga va es que sea muy buena otra o removal de verdad no es ya no ya no vamos a coger esta criatura esta está muy bien esta tiene vuela y aparte dice que al entrar en el campo de batalla muere tres cartas después puedes poner en tu mano una carta de llanura o una carta de criatura con valor de manera tres o menos y si no lo haces o sea según si te interesa robarlo bien y si no pues pones un contador más uno más uno y es un vuela que nos puede ir bastante bien venga va aquí seguramente la vanguardia porque tiene sinergia con todo lo que estamos haciendo que es que cada vez que aparte no se gira al atacar y cada vez que juegas un artefacto tiene más uno más cero tenemos bastante artefacto lo que no tenemos bastante o sea cartas negras no tenemos muchas cartas negras no tenemos muchas habría que empezar a vamos a este hemos cogido otro para coger algo troncho vale a ver si cogemos más negras por aquí algo interesante nada sacrificar a una criatura roba una carta estemos antes hemos dudado ahora vamos a coger ahora que ya no hay tanta cosa y esto ya no me acaba de convencer de aquí vamos a coger esto por si acaso después vemos si me interesa o no de aquí otro artefacto aparte de arroya pasa que no tenemos el desenterrar y esto ese equipo y la habilidad de amenaza siempre que una criatura entre el campo de batería de tu cementerio puedes anexar en la garra excavadora a ver ese está bien aunque no tengamos después de desenterrar es un artefacto nos puede costar uno menos si tenemos el otro aquí el otro bicho y esto artefacto así prefiero dicho a mí esto de los equipos y tener que pagar por equipar vamos a poner aquí abajo de momento vale operario de la mina teníamos algo con operario de la mina no a ver si me acuerdo lo he cogido o no este lo quería centrar o tiene más 2 más 2 si contra la criatura obtener operario de la mina con dos contadores más uno más uno lo podríamos coger es una opción vuela cuando la angüesta que roña dentro del campo de batalla exhiere la carta objetivo del cementerio de un oponente si era una carta de criatura ese jugador pierde una vida oye tampoco está mal tengo que dejarles ya disfruten de más y que buen fin de gracias en solitario por pasarte y esto es un pepino no y tiene desenterrar venga va este me gusta para que vamos a coger la intervención que vamos a poner aquí atrás de momento y disciplina militar bueno la dejamos aquí abajo no acaba de convencerme y bueno tenemos aquí algo interesante un artefacto con una roya siempre que ataque destruye hasta un permanente objetivo que no sea tierra madre mía esto es dios esto es lo que es muy bueno sí señor ojo que aquí tenemos otro artefacto raro contra el campo de batalla dije un nombre de carta que no se tierra las habilidades activas de la fuente con el nombre elegido no puede activarse esto en este formato no vale la pena porque igual el oponente tiene una carta una copia de esa carta no entonces como que no estaríamos cogido antes y era un removal muy potente así que no vamos a además creamos una piedra de poder que también está muy bien no sirve para otras cosas y crea cuatro fichas nos ha salido antes y esto iría bien con algo que hemos cogido antes había una que no sé si éramos cogido pero creo que la voy a coger ahora o tiene más o más o más uno hasta el final del turno por cada otra criatura que controlas o sea esto con esto es gotier es una opción pero esto me sigue gustando más o sea lo de que robes una carta aunque pierdes una vida está bien esto de perder vidas me tiene que dar igual voy a cogerlo voy a cogerlo que es muy bueno lo de robar cartas para aquí volvemos a tener el élite del señor guerrero que tenemos aquí lanzar este hechizo sacrifican artefacto criatura vale tenemos podemos hacer cosas esto es un remover que también está muy bien pero esto también descartar la carta de robar una carta lo que pasa es que después no tenemos acceso al desenterrar estoy entre está a ver a comienzo de tu mantenimiento seis tres o más cartas de criatura en tu cementerio por un contador más uno más uno sobre de eso de soya cranes de geeks esto se puede ir no esto se puede ir un poco de madre no si es un poco lío oscar pero bueno esto es al principio no después ya te conoce las cartas y vas un poco más a saco o sea esto podría irse un poco de madre digo yo no sé esto no lo he probado nunca y puede estar bien pero una carta esto ya lo tenemos o sea estoy entre élite esto tampoco está mal o removal o sea entre estas tres que que piqueamos aquí gente yo creo que sirva tria el bicho que cancela unidades si pones artefacto el contrario puede que se rinda aquí con este pic que hacemos es que el élite es bueno el removal siempre es bueno cuántos removas tenemos 1 que tampoco quiero tener tanto removal encantar también aquí tenemos 2 este es otro y este también cuenta como que también entonces no sé no sé esto esto puede ser muy bueno yo cogería leite por ser premio el élite por ser premio a este no pero eso es porque tengo yo el ese ya lo tengo es porque lo tengo yo ya tenemos un élite estoy entre el removal voy a probar esto o sea esto puede ser que se vaya un poco de madre no vamos a coger esto además no tengo muchas criaturas negras y el negro se me puede quedar encasquillado no sé si he hecho bien o no pero había muchas cosas buenas aquí nada cada oponente pierde dos vidas esto es bueno porque es el daño gratis te cuesta no menos activa estabilidad por cada carta de criatura en tu cementerio madre mía esto está muy bien otra vez el iracundo me voy a quedar esto esto es dañarle sin 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 golpear eso es dañar sin golpear vale a ver hace tres puntos de daño la criatura girada objetivo y tú ganas dos vidas no está mal volvemos a tener las altas trincheras y por cinco es un 4 o 5 va a coger el asaltar trincheras necesito algo para después ya sabemos que esto se va a ir un poco vale aquí el vanguardia esto tiene sinergia ya lo hemos visto antes eso nos vamos a quedar seguro otro vanguardia creo que es lo elegido vale que más que más esto está como oye que yo quiero salir a campo venga va lo vamos a coger lo vamos a coger otra vez o sea que quiere salir que quiere salir quiere ver el juego venga vamos a coger dos después ya veremos que quitamos aquí empieza la morralla corromper hace una cantidad de daño a cualquier objetivo igual la cantidad de pantanos que compro las ganas una cantidad de vida igual el daño hecho de esta manera hubo son muy caro es muy caro pero bueno lo vamos a poner lo vamos a poner por aquí a ver vale pues a esto va a ser esto antes de tener dudas ahora no a guardia de la cueva sushi vigilancia rebatir 4 cuando la guardia de la cueva sushi muera agrega ocho manás hasta el final del turno no pierda semana en cuanto termina los pasos y las fases por un 8 es un 8 8 y tiene vigilancia lo veo bien y nos vamos muy para allá y aquí pues nada cogemos lo que nos dé la gana esto va para el fondo y esto va para el fondo vale pues tenemos el deck muy bueno pero caro ya 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 vale vamos a ver joder a que no quiero nada de esto a ver vamos a ver coste unos coste dos tenemos aquí un montón esto puede estar bien a ver 49 de 40 cartas aquí me voy a quitar voy a quitar bueno tenemos más llanuras vale vamos a hacerlo así vamos a quitarnos un pantano esto es caro ese está muy bien esta es la leche y este claro tiene vigilancia de rebatir pero son o sea son cosas muy muy caras o sea son cosas muy caras vamos a es que hay que quitar mucha cosa eh hay que quitar cosas hay que quitar cosas vamos a ver esto me lo puedo quedar de aquí lo del operario es que si tuviera más copias aunque ese está bien pero los negros estos me gustan gana dos vidas estos están muy bien roban cartas esto es removal vale esto en principio todas estas me gustan todo esto tiene sinergia esto está muy bien hasta aquí lo veo todo bien y aquí ya cuando empieza que hay que quitar cosas tenemos 48 cartas hay que quitar cosas a ver podríamos quitar vamos a hacer una cosa mira vamos a quitar estos vamos a quitar estos son es un combo de tres es muy difícil que nos salga todo hay que quitar cinco más vale pues nos vamos a quitar esto porque también tendríamos que tener o sea tienes sinergia con otra carta pero vale de aquí hay que quitar cosas esto por cinco es un 4 o 5 y esto por cinco es un 4 o 4 pero tiene que desenterrar lo podríamos jugar dos veces mira voy a quitar uno hay que quitar tres cositas eh hay que quitar tres cositas esto no me gusta lo de robar además tenemos costes bastante bajos podemos ir bastante a saco y quitarnos los costes altos podemos ir a saco con todo esto y aparte tenemos remover para remover cosas grandes así que hay que quitarse tres cosas y van a caer por aquí vale voy a quitar este y voy a quitar dos más esto no pues venga va tú este no es que se queda y uno de estos aunque aunque me molaría bueno no mira vamos a hacerlo así ya está lo dejamos así gente que os parece haremos algo con esto un 0-3 o o que vamos para allá vamos para allá venga va ya está a ver aún así eh con todo lo que hemos piqueado yo creo que aunque quede 0-3 los drafts salen a cuenta yo es lo que más os recomiendo en vez de gastar oro en sobres este tío pega unos piñazos que te cagas vale a ver tenemos coste 2 tenemos coste 3 remove al coste 4 y remove al lo que pasa bueno de momento no tenemos problema por el maná negro vale pues tenemos cosas blancas con lo cual nos vamos a quedar la mano coste 2 a ver si robamos algo de maná por el camino se ve todo bien se escucha todo bien decidme algo gente va todo el stream bien si tenéis alguna duda preguntar vale vamos por el maná primero y se ve todo bien perfecto vale a ver la criatura obtiene más uno más uno por cada tierra que controlas wow chaval eso es muy duro eso es muy duro vale ponemos ahí y después vale vale yo creo que esto es un 3-2 lo bueno es que podemos atacar ahora con con este señor que aparte tiene vigilancia esto nos reduce el coste de de maná vale esto es muy bueno el inspector de la fundición dice con la carta con la carta de artefacto instantáneo o conjuro objetivo de un cementerio en el fondo de la biblioteca de su propietario 5 de maná ojo 5 de maná un 2-5 nos va a hacer un muraco aquí que te cagas aquí podríamos 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 coger este señor y exiliarlo o algo de momento voy a bajar un pantano para tenerlo ya podría hacer pena de prisión a esto ya es un 5 de maná es un 5 de maná serían 3 es que nos puede matar cualquiera entonces vamos a hacer esto adivinamos 2 uff 8 1 vale vamos a poner primero esto vale 8 que serían 7 realmente porque tenemos esto que reduce el coste 12 venga va vale ese no me preocupa y ese tampoco vale vamos a poner el maná hay que bajar un hay que bajar el iracundo robo una carta pierdo una vida robaremos el 8 esto lo bajo porque voy a atacar solo con el el vanguardia no quiero no quiero atacar con esto porque al final me está dando un removal más vamos con esto vale y esto lo podemos bajar después quizá ahora vamos a atacar solo con esto eso no quiero que palme vamos a atacar con esto igual me lo bloquea con los dos lo cual bueno pues ya está ya está no pasa nada vale nos da igual vale a ver se ataca con esto lo bloqueamos lo digo porque quiero bajar esto ahora ese es el tema es por si tiene algún removal venga va lo bajo estos son 7 tenemos 5 de maná ahora vale esto crearía una ficha de piedra de poder girada eso está bien si muere claro aquí aquí ahora el único muro que hay es este de aquí y hacerlo con esto me parece excesivo vale vamos a bajar cosas vamos a robar una carta para un maná perfecto y vamos a bajar esto de aquí en principio no voy a atacar con nada porque lo que ataque va a palmar así que sin ataques después lo hacemos después podemos bajar esto 4, 5, 6 nos faltaría un maná cuando avance este hechizo destruye un permanente objetivo si soy un maná puedo bajar esto me cargo esto otro tipo ataque mortal vale lo puedo hacer y después ya atacó con eso y se acabó nos cargamos esto el nivelador está rotísimo el nivelador está rotísimo a ver si ataco ahora solo puedo bloquear una cosa entonces serían 2 4 6 9 2, 4, 6 9 atacamos con todo y lo que muera me da igual vamos a atacar con todo y le metemos ya 9 de daño y después ya volvemos a atacar con todo y y ya estaría aparte que esto cada vez que ataca destruye lo que sea claro tiene algo de remover toda la mesa o tiene chungo vale bien primera victoria ya hemos hecho más victorias de las que esperaba es así esto es así vale bien no me había fijado en las misiones que tengo porque me interesaría completar alguna para dejar hueco vale a ver dejadme ver las misiones que tengo hoy blancos o negros este se puede completar rojos y verdes nada ataca con 30 criaturas este creo que va a ser fácil vamos a seguir venga va hay que conseguir gemas para para eso para el pase de de lo que se viene ¿no? pero bueno yo es que ya os digo es el consejo de los que le deis a magic si queréis hacerlos con cartas tenéis que ir a hacer otra vale coste 2 esto me sobra pero bueno tengo 2 costes 2 que puedo bajar ahora y hemos visto que han funcionado muy bien vamos con esto aparte tenemos un mana negro dos llanuras un pantano vale yo creo que primero vamos a bajar estos por el tema de que tenemos muchos artefactos pero vamos a hacerlo con el negro y ya sabéis que tenemos el sound request activado que podéis usar con el comando migraciones R y el tema que queréis escuchar vale aquí vamos a atacar primero vamos a atacar primero o bajamos un mana voy a bajar un mana primero por si acaso vale no ha hecho nada el tema es si quiero bajar el otro vanguardia o me lo guardo para más adelante y bajo esto ahora vamos a hacerlo así no hay artefactos y si palma eso pues bueno pues tenemos otro yo creo que tener tres tierras con siete cartas no hay que cambiar la mano ya pero bueno también tienes que ver el resto a ver si por curva de mana te da ¿tú qué tal Foyconen también le das al draft toque mortal esto con una otra carta objetivo de un cementerio en el fondo de la biblioteca de su propietario él no tiene nada yo tampoco esto me lo podría cargar es que es muy molesto y no lo voy a poder matar ahora podría hacer exiliar exiliar y gano o sea pongo una pierdecita de estas y aparte gano dos vidas es que puede ser un poco peñazo eso espero que no tenga nada de destruir la red estática vuela tiene un vuela ojo madre mía y le he dado pero juego con más de 40 cartas no hombre no Foyconen buenos días aquí en costa rica son las 4 de la mañana me vengo levantando porque tengo que ir a una cita clínica espero que sea para bien haplo ahí digo el negro sabrosón buen día yo desde argentina acá a las 7.47 mi novia se fue a trabajar y yo me dormí hace 4 horas después de trabajar y ya me desperto pero hombre aprovecha hombre aprovecha vamos a hacer vamos a hacer llanura y vamos a meter eso también el tío se estará cagando en todo vale pues nada oye yo soy asfilo y me levanto hasta mañana y ya está estamos aquí vale cuesta uno más lanzar hechizos que no sean de artefacto ojo sacrifica un artefacto criatura esto esto es un artefacto o sea puedo sacrificarlo y no lo cargamos ¿no? oye pues el removal ha estado bien venga va nos cargamos esto siento que si hubiese bajado esto antes ya estaría muerto venga va lo bajo ahora desde noviembre no he revisado la playlist del canal seguro que han añadido muchas nuevas canciones hombre te voy a decir la lista de 2022 ya se acabó lo nuevo o sea la cerré y hemos abierto una nueva ojo 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 sacrifica otra criatura o artefacto roba carta o sea podría sacrificar esto de aquí a ver podemos esperar podemos esperar incluso podemos hacer esto y sacrificar aquí el artefacto ah no no puedo no puedo no tengo no tengo maná y con esto no me da esto me lo voy a dejar ¿vale? él no puede atacar ahora y pego golpearía de dos y quedaría otra cosa viva para después pero no me no sin ataques vamos a esperar al siguiente turno y no me sirve o sea tendría que sacrificar una de estas dos uff a ver se ha complicado ojo si robo dos esto tiene toque mortal lo vamos a hacer lo vamos a hacer y atacamos con esto y me cargo esto de aquí vale sacrifico este artefacto robo carta y esto tiene toque mortal ahora oh que bueno madre mía me puedo cargar lo que me dé la gana me puedo cargar lo que me dé la gana entiendo que el 4-6 y ahora ataco a ver tiene que bloquear aquí vale y va a atacar con los dos hombre ninguno que pasa tío si si era atacar con los dos haplo gracias te admiten consejos aquí estamos verdes de magic no tenemos ni idea no somos ninguno sirve que coge cualquier cosa cualquier juego de cartas y te pegan la paliza del copón vamos a completar alguna misión si supongo la de vale me queda la de atacar con 30 criaturas que yo creo que si la vamos a hacer vamos bien vamos bien yo te aconsejo tranqui no he jugado en mi vida gracias ninguno o sea que tú no hayas jugado en tu vida a un juego de cartas no quiere decir que no puedas dar consejos yo solo doy mi visión siempre después después siempre el control del ratón lo tienes todo gracias pero si o sea me vale me vale que veáis vuestra visión es más la comentamos siempre puede ser mejor peor o sea será diferente seguramente vale si no no lo haríais vale me gusta la vanguardia lo demás es un poco más caro pero me vale ya tener dos removals caros pero es que no quiero hacer mulligan no me gusta hacer mulligan buenos días magiadictos digo buenadictos a ver somos buenadictos somos buenadictos porque somos unos paquetes en magic y el nombre que he buscado para los fans de 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 magic vale igual que buenadictos eso ya ha quedado de por vida que yo no sé ni cómo o sea lo solté una vez así en plan a lo loco y se quedó para toda la vida buenadictos os moló y a mí también para los de magic van a ser los hijos del mana vale un concepto para ganar partidas quitarle todos los puntos de vida a su personaje un saludo ninguno te equivocas en la próxima expansión se puede ganar de otra forma que es poniéndole 10 puntos de veneno también otra forma es quemarle el deck ala ya lo he dicho todo dicho esto vamos a bajar un pantano ya para tener pantanos y bajamos es rojo rojo tendrá chispas tendrá removal directo amenaza a ver me vale tradeo a ver si muere tiene que sacrificar a pierda de poder sería un rampeo menos digamos creo que sí que ataco o sea perdería esto la pierda de poder los hijos del mana gran grupo en el voy a ensamblar gran canción tiene gancho hay un artefacto que si dura tres turnos te mata igual también hostia macho sabéis más que yo a ver con la unidad de recuperación que dice vale crea vale podemos ya hacer cositas podemos hacer cositas es más red estática no podríamos hacer el iracundo y esto sería un 3-2 entonces si quiere si quiere tradear me vale si quiere tradear me vale esto necesito tener ya pierdecitas de esas también podría hacerlo con esto pero me espero aún es pronto aún es pronto son las 12 de la mañana es que me encanta lo de robar está muy bien aquí si quiere bloquear que bloquee aquí el problema es que no puedo bloquear a este señor porque necesito bloquear con dos cosas vale esto hay que bajar en algún momento estos son son tres y dos más tres y una y dos bueno o dos door to nothingness gana pagando dos cartas de color esto que hace vaya a un cementerio desde el campo de batalla o vaya al exilio desde el campo de batalla crea una ficha de pérdida de poder vaya rampeo va a tener este tío ¿no? vaya rampeo creo que vamos a ir con esto más que nada para ganar vidas por ganar vidas vamos a 15 aparte ponemos 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 un artefacto que nos puede ir bien después para sacrificar con esto así que ya sé que es innecesario que es demasiado gasto pero me vale por las vidas me vale por la piedra de poder vale aparte nos cargamos la suya está bien vamos pegando tenemos removal aquí para lo que baja si baja un pepino bien ahora bajaremos el elite toque mortal toque mortal toque mortal esto habría que destruirlo porque si lo meto por aquí y después vuelve vuelve como 5 o 4 con toque mortal así que seguramente haré fractura hecho o pearia esto es un 2 es un 2 tampoco bajaremos el elite pero vamos a atacar vamos a atacar primero si lo matamos pues bien y si no pues ya vemos que hacemos vamos a atacar primero tampoco un 2 no me exacto a ver si bloquea y muere si bloquea vale mueren los dos aparte nos vuelve en forma de chapa vamos con esto está bien sí exacto importante siempre atacar primero a ver que hace vale esto si baja tiene que atacar desenterrar es baja hace su cosa y se viene entonces posiblemente lo baje lo bajo pierdo una vida ataco pero robo una carta vamos a hacerlo ya es que solo tengo removal vale ahora sí esto lo bajaremos lo vamos a atacar ya esto por si acaso que crea que tengo un removal no tiene nada porque cuando ataco va directo siempre que el segador ataque exile a carta objetivo es un 3-1 puede bloquear cualquier cosa si tiene algo con prisa aunque muera aunque esto esto es conjuro no es instantáneo se va se acabó hizo su faena la hizo muy bien la verdad que estas cartas que roban cosas van muy bien ahí está esa carta eso no la vamos a cargar eso no la vamos a cargar el tema es con qué ¿no? porque tenemos aquí esto adivinar 2 adivinar 2 y nos preparamos ya porque es que tengo mucho removal adivinar 2 me vale oh que buen removal que me has pillado adivino 2 a ver otro removal o mana el mana lo podemos meter al fondo el removal me vale mientras voy haciendo cositas lo que pasa que me gustaría tener es que ya tengo removal ya tengo removal entonces lo vamos a poner también al fondo pero vamos a ponerlo en este orden primero esto y después el mana vamos a hacerlo así quiero unidades quiero unidades vale vamos a exiliarle esto por si vuelve de alguna forma vamos a bajar el mana y ya está y lo que ponga nos lo cargamos esta parte ya la veo bien vale se carga con 3 tiene que lidiar con esto vale vamos a atacar ah mira buena partida buena partida venga GG un draft que pareciera construido a ver lo importante es pensar un poco o sea esto no puedes ir a lo loco venga va esta esta papapapapá no tienes que buscar un poco las sinergias por ejemplo yo lo que recomendé era usar la aplicación esta de un tapet GG pero eso te tienes a servir como orientación al principio cuando no tienes ni idea de cómo va la colección vale y vas un poco perdido pues vale pero fijaos que hemos hecho picks incluso he cogido una rara porque no la tenía digo me la voy a quedar que tampoco había nada que hacer pick ahora ya vamos con 3 victorias contento ya ya estoy contento si hacer un trap aunque pierdas todas se puede considerar que 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 ya sale rentable llegar a 3 ya es la hostia ya al final vas cogiendo las primeras y vas buscando pues alguna sinergia vale lo malo después a mi me cuesta más es quitar si si ya he hecho rentable con 3 uff mira este por ejemplo este solo tenemos pantanos voy a hacer mulligan gente yo a mi odio hacer mulligan pero es que no podemos ir con esto o sea es una mano injugable o sea mana negro coste 2 blanco ya prefiero tener llanuras llanuras que es lo que tengo de las criaturas voy a hacer mulligan vale esto ya me gusta más encima tenemos coste 1 coste 2 coste no sé qué vale esto ya me gusta más eh royal tier muchas muchas gracias por esa suscripción 18 mensazos y hoy estamos dándole a magic tío espero que te animes a probarlo también vale nos quedamos esta mano y vamos a echar fuera la red estática porque ya tenemos mucho removal en el en el deck ya lo hemos visto será fácil que nos venga algo vale 1,2,3,4,5,6 él también ha hecho mulligan vale eso está bien royal tier muchas muchas gracias por esa sub tío a ver normalmente seguimos haciendo se ve complejo pero bueno todo se ve complejo al principio royal todo se ve complejo de todas formas te digo que bueno seguimos jugando a Gwen o sea lo que pasa que que pasa que ahora sale las notas de parche salen el martes entonces bueno ya lo que fuéramos a jugar hoy era subir escalar un poco de MMR entonces los saldos que hay menos gente viendo Gwen pues oye pues probamos magic porque hay que empezar a a hacer un hueco ¿no? por aquí siempre que un artefacto entre el campo de batalla debajo de tu control mira la primera carta de tu biblioteca si es una carta de tierra podemos mostrarla y ponerla en tu mano si no pones la carta en tu mano puedes ponerla en tu cementerio ojo que esto es buenísimo esto te sirve para robar cartas así que si quiere si quiere esto es muy bueno porque te permite mirar la baraja vale no vale pues vamos con esto esto puede bloquear si ataca lo que pasa que esto funciona sin hacer nada llegué ¿cómo van esas magias arena a la reunión? pues de momento muy bien Kakaroto vamos hemos empezado un draft y vamos con 3 victorias vamos con 3 victorias esto no me gusta ya os lo digo a mí no me está gustando esa sería la carta objetivo de un cementerio pero ahora mismo no hay esto mira podemos atacar y si no bloquea y yo creo que no va a bloquear podemos bajarla y girar estas dos ah no esta no porque esta se gira vale pues bajamos esto simplemente hemos perdido ahí un punto bueno no pasa nada solo con la 2-2 ah solo con las 2-2 vale 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 ya te he entendido vale vale era por lo de que se giraba de acuerdo japlo joder macho control hay más que yo amenaza vale puedes poner en tu mano una carta de tierra si entre las cartas moridas de esta manera si no lo haces con un contador más uno más uno vale y ha equipado más uno más cero y amenaza o sea que esto solo se puede bloquear con dos o más criaturas vale vale esto me está molestando porque está robando cosas me está molestando esto de momento aún no lo quiero a ver si palma esto me da igual ¿con qué vamos a atacar? esto seguro venga vamos a atacar con todo vamos a atacar con todo esto no lo quiero usar porque voy a bajar el elite las dos no sirve para robar cartas es la que hay que cuidar ya ya lo sé lo sé vale vale podemos bajar esto ahora perfectamente vamos a girar estas dos y ya tenemos una muy buena mesa tenemos un removal de momento solo tenemos uno en la de las juegas estándar lo que pasa como tengo pocas cartas estoy jugando rojo agro pero si llevando dos meses pues llegué no sé cómo se llama el último nivel mítico se llama vale hay que eliminar esto esto hay que eliminarlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo es que claro no quiero destruir una criatura vale a ver podría bajar esto y cargármelo pero creo que no vale la pena yo creo que ya tiene que bloquear en algún sitio perfecto se come está a cuatro de vida en breve me dedicaré en breve no o sea de aquí a un tiempo me dedicaré a magic sobre todo cuando haya la rotación de colecciones en septiembre porque bueno yo lo que estoy haciendo es hacerme con las cartas de las últimas colecciones ya las últimas colecciones vale ya está pero no tengo cartas ahora para poderme a jugar en estándar me falta mucha cosa entonces me estoy haciendo decks eso sí de un color que no tienen tierras dobles ni cosas raras el rojo agro es lo más rápido para jugar y hacer las misiones diarias y conseguir recursos y después cuando me da la vena pues juego mono blue tempo pero el rojo es una pasada es pim pam o sea tú ya sabes que en el cuarto turno sabes si vas a ganar o no entonces concedes o tiras para adelante porque tirar para adelante significa en un turno he ganado vale tenemos turno 2 tenemos varios turnos 2 nos podemos quedar la mano con estos dos manas podemos bajarlo casi todo vale bajaremos primero vanguardia a ver que hace daña primero daña primero pan boxe gracias por follow bienvenido al club de los buenadictos que en un futuro se van a llamar los hijos del maná porque de momento este canal principalmente es de buen pero bueno tiempo al tiempo buen ya tiene los días contados que pena tíos vale vamos a bajar esto esto es muy bueno esto de tener destello es la leche what vale pues ya he cogido esta tierra vínculo vital el vínculo vital este me puede dar un poco para un saquete aunque solo es uno esto es artefacto de encantamiento nada aquí que hacemos aquí que hacemos gente a ver este puede pegar gratis pero si bloquea con los dos muere esto es un muro parece que no pero es un muraco que te cagas gasto un removal ya gasto un removal me parece demasiado caro pero es que si no no voy a poder pasar en ningún momento vale esto me vale la llanura quiero maná de momento quiero maná si voy a querer maná primero si maná no puedo no puedo bajar lo otro vamos a atacar un amigo tenía un bar y se llamaba maná porque jugaba a herston yo volví a mtga después de cuatro años así que no llego ni a explorer ni a standard también hace dos meses así que juntando como tú bien vale este hombre tiene cosas este hombre tiene cosas vale no voy a bloquear por uno de daño no voy a tirar la unidad seguro que tiene cosas o sea con rojo tiene que tener cosas vale así robaría una carta más me gusta esto se pondría en tres la vida me da igual robar siempre está bien me suele gustar standard por la limitación de opciones si si pero es lo que te digo pan boxy en un futuro cuando ya me dedique exclusivamente a magic va a ser porque ya tenga cartas para jugar standard y por supuesto lo primero que haré será jugar standard lo de histórico o sea si standard ahora mismo a día de hoy es difícil histórico ya podéis hacer una idea y lo dicho tenéis el son recos activado con el comando admiración SR y el tema que queréis escuchar a ver la pregunta es por qué no o sea esto que hace exilia permanente por qué no ha exiliado esto por ejemplo esto como que me da igual es un 2-2 esto tiene vigilancia no sé podría sacarlo con esto pero bueno me da igual podría bajar la criatura a saltatrincheras tenerla ya y después me puedo cargar esto y se vuelve a ejecutar ¿no? bueno vamos con esto primero vamos a golpear que es gratis que no se gira con dos meses más sacando las diarias y trap llegas a tener un mazo competitivo sí 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 es lo que me gusta o sea que tampoco hay o sea no vas a tenerlos todos pero tienes para hacer un mazo competitivo sí como de inevitable es hacerse con el pool completo de cartas del juego al 100% una locura no a ver tampoco es necesario Kakaroto porque muchas cartas están diseñadas para jugar a estándar o sea para construido y otras para limitado o sea hay cosas que en draft funcionan muy bien pero que después en estándar no tienen cabida y viceversa entonces según lo que tú quieras jugar no hace falta hacerse con el pool entero hay cartas que no se van a jugar en la vida y eso lo digo yo que no tengo ni idea del juego pero es así es por puro coleccionismo pero por puro coleccionismo macho te vas a tu tienda de confianza y y nada y a saco y te las compras en físico algo tiene algo tiene algo tiene vale nos quedamos así tenemos removal venga no es difícil vale jugando free to play lleva más tiempo pero se llega bien teniendo constancia de jugar siempre el mismo mazo yo lo que hago eso sí es wow durante tu turno tus oponentes no pueden lanzar hechizos dios mío se ha muerto se ha morido nos ha enseñado la cartaca que tenía y ha dicho mira esta es mi carta pero me voy exacto yo juego ahora monorred todo el rato pero ya está y hombre es más divertido hacer un stream jugando esto la verdad a ver que carta nos da eso está muy bien porque las diarias a veces te dan aquí raras y míticas o sea darle caña darle caña porque vale mucho la pena que nos queda de misiones nada o sea una no una que no podemos hacer rojos y verdes como monorred como monorred lo hacemos vale vamos a ver hasta donde llegamos con el mazo de draft yo ya estoy súper contento tal como vamos me gusta aristocrats y ahora en one salen cositas si si yo o sea quiero ver que sale con la nueva colección y claro ahora lo suyo es los dos decks que tengo que es monoblue y y monorred a ver que cartas entran ahí habrá que ver one vino a romper el formato otra vez por lo de los venenos o sea es otra variante más y hay que tenerla en cuenta pero bueno supongo que si juegas agro el veneno que te pongan como que te da un poco igual vale a ver con dos de maná y blancos estamos muy bien esto me lo quedó el nivelador es la hostia nos ha salido y es la leche y si nos sale la criatura artefacto que hace que cueste menos los artefactos es mucho mejor estoy guardando todos mis comodines para lanzamiento y tengo el oro guardado yo también tengo bastantes comodines pero no creo que sea buena idea invertirlo todo en la nueva colección creo siempre que un artefacto entre el campo de batalla bajo tu control pon un contador más uno sobre la criatura objetivo que controlas y es permanente o sea esto es la leche esto nos puede dar un dolor de cabezas vamos con esto vanguardia son el MVP esto se complica creo que bajo un arte no no puedo no tengo artefacto no tengo artefacto vamos a meter esto por la piedra de girada vale a esto es cuando muera vale no podemos atacar sin ataques ojo que el toro fortachón ojo yo veo algo perdido con eso de las rotaciones en septiembre y las nuevas ex que están por salir ¿alguien puede aclarar dudas? por supuesto aquí estamos no tenemos ni idea pero vamos a aclarar dudas déjame que nos van a violar esto está muy roto está la veo chunga esta la veo chunga mira lo que hacen en septiembre en septiembre salen de estándar vale dejan de ser legales en estándar las cuatro últimas colecciones de acuerdo las cuatro últimas colecciones entonces se quedan las más nuevas eso que hace que el pool de cartas que se juega sea menor sean de las colecciones actuales entonces ahí es cuando yo voy a intentar meterme bloquear estas dos bloquear esas dos con estas dos y me cargo el portachón lo que pasa que no tiene para sacrificar me tengo que cargar esto como sea tres cuatro es que esto puede ser imparable me lo voy a cargar ya sé que me va a limpiar las dos pero es lo que hay no tiene para pagar maná para hacer más uno más uno a no ser que haya algo que dé maná no, no da maná ojo por saco que está dando esta carta de acuerdo vale vale estoy por cargar o sea por meter red estática aquí lo voy a hacer o sea lo voy a hacer lo voy a hacer esto está dando mucho por saco vale tengo un, dos, tres, cuatro cinco, seis de maná sí, sí es que como dice es el 90% para las tierras y el resto se va armando yo estoy medianamente al día oye pues guay haplo ahí contestando las dudas si puede ataca vale habría que hacer con esto puedo bloquear algo con esto robo cartas esto me lo tengo que dejar para bajar el nivelador a ver si aguantamos exacto deja las cuatro últimas por eso esa es la idea me cargo esto ya o puedo aguantar cinco es que va a ser cada turno es que si supiera que ahora voy a robar una tierra con cinco seis siete me falta una y robar una tierra sería la leche venga vamos a bloquear vamos a bloquear a ver si con esto robo una tierra y ya en el siguiente meto el nivelador hay que intentar sobrevivir esto lo bueno es que baja y solo se ejecuta una vez parece que no quiere hacer nada no sé vale bien 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 hacemos nivelador ya y así después me voy voy eliminando todo desenterrar me cargo a la ficha es que esto tiene desenterrar y me va a sacar más mierdas venga mira pégame de tres no sé que o sea no sé que pretendes no te pienso bloquear con esto algo tienes no amigo hacer un menos cinco menos cinco sí señor vale eso es lo que tenías pegar de tres menos cinco menos cinco vale elige uno vale después agrega maná vale esto está muy bien vale lo que no sé que voy a remover si esto o esto a ver son cuatro de maná no quiero gastar esto aún vamos a hacer uno dos tres y cuatro vale lo bajo ya esto sí que me permite aquí agrega dos manás me puedo cargar esto me cargo esto por si acaso tiene urza no se queman no se queman es verdad pero es verdad es verdad cierto 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 tienes razón no se queman creí yo no sé por qué creí que se que se quemaban creo que podemos aguantar parecía que vamos a hacer esto que tiene desenterrar y pues no me parece mal que vuelva y robemos una carta el dragón me da igual wow wow bueno me lo cargo ¿no? y vamos a bajar el vanguardia parece que esto lo tenemos ya urza es azul es verdad a qué te referías ahora empieza a perder tierras a qué te referías con eso bueno a ver la verdad que tenía demasiadas tierras este hombre si usabas la red ah podía romper tierras vale 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 perfecto quedaremos imbatidos o no o sea es la pregunta del millón llegaremos imbatidos a 7 victorias sería la hostia va bien la cosa si kakaroto si pero sabes kakaroto has gastado el número máximo de canciones que me dices a ver vale tenemos dos manás suficientes para turno turno 2 otro turno 2 vale me gusta la mano el buen botín si señor aquí venimos a jugar por el botín no por nada más quizá no quiera atacar yo con esto prefiero guardarme por la habilidad o para bloquear algo esto un 1 bajo un pantano ya y le digo lo que tengo bueno de momento no es necesario le quiero dar información no vamos a atacar con eso siempre podemos usarlo para robar si, si el 8 gana es que el 8 no ha atacado vale vale supongo si entra algo lo sacrifica vale 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 no golpea vale pues entonces bajamos el elite giramos estas 2 y ya está cuantas cartas tiene en la mano 8 tío o sea tiene que bajar algo ahora tiene que bajar algo yo estoy siendo removal ahora mismo pero bueno 4 puntos de daño vale bueno no pasa nada le queda un mana tenemos removal ahí esto es necesario ahora yo creo que no yo creo que voy a atacar y si acaso yo creo que voy a robar tenemos pocas cartas vamos a robar ya esta victoria no cuenta para llegar al top 500 venga en solitario gracias por pasarte y muchas gracias por apoyar el canal como siempre vale prototipo vale a ver eso habría que quitárselo de encima podríamos hacer esto no me hace mucha gracia no me hace mucha gracia a ver podemos coger y bajar el iracundo por ejemplo o el segador el segador y esto tiene 3 entonces golpear y caga lo que quiera podría hacer segador 2 de mana y usar la habilidad y robar cosas no lo veo mal hombre en solitario regalando otra sub porque no salta la de esto muchas muchas gracias por apoyar el canal tío venga va vamos a bajar esto y haremos lo de golpear con el vanguardia el tema es que no sé si robar o guardarme objetivo que no sea tierra en la mano de su propietario vale si me quiere devolver esto el tema es si lo quiero bajar ahora puedo hacerle que me golpeé de uno tampoco viene vamos a hacer así y ya está que grande que grande en solitario que grande en solitario regalando siempre dos cosas este hombre parece que tiene bastante cosa de robar bastante hechizo nada Kakaroto ahora ya puedes poner me parece que hasta seis canciones en la cola así que tú mismo es que en solitario es todo amor tío vale bueno no pasa nada esta es la carta que hemos dicho esto tiene que ser la hostia solo pone un contador vale vale no es cada vale vale entonces no es tanto esto esto no es tanto no es para tanto robo una carta que pueden entregar estamos en lo mismo de antes robo una carta no está mal también lo puedo bajar hay algo que quiera exiliar de aquí si no el mensajero de combate venga va vamos a vamos a jugar esto atacamos con estas dos vamos a exiliar este que tiene desenterrar a ver que hace si quiere bloquear algo vale no no bloquea a ver podemos guardarnos esto que tiene destello por si acaso le da por hacer cosas y me guardo la habilidad para ah bueno que ahora tampoco tengo maná y esto no lo voy a jugar de momento no lo voy a jugar que bueno que gaste todos los remuevos ahora es que suma contadores hace fuerte en algunos turnos aún no exacto robo dos cartas luego descarta una carta crea una ficha de poder vale tiene un montón de hechizos este hombre hombre y mujer o inteligencia artificial ahí tiene pocas cartas eso es lo bueno alcance vale es un 3-1 esto lo único que 3 pues duele un poco ¿no? pero bueno atacará no ataca no ataca robo una carta robo una carta siempre está bien robo una carta robo una carta es lo que al final nos está dando la victoria a ver si ha atacado con esto se lo va a cargar no me mola no me mola porque después esto puede pararlo todo vamos a dejarlo así posiblemente remueva el el bicho este que es el cazador este que es un poco coñazo igual le tiro red estática ya que tenemos un montón de removals hay que ir gastando exilio la primera carta de tu biblioteca puedes jugar esa carta ese turno al comienzo de tu paso final si no jugaste una carta desde el exilio este turno crea una ficha de poder vale pues igual exilio eso exilio un permanente va a ser esto no quiero que vaya robando de free vale eso vale si al final de su turno puedo bajar esto de flash que que final del turno vamos a porque si ataca también lo puedo bajar que no creo que ataque pero este permanente es el que me voy a me voy a cargar porque si no puedo ir robando o creando piercitas de estas venga vamos a vamos a haceros caso porque aparte tienes el de con coste 5 ya más 1 más 1 lo cual está muy bien pero esto si que me lo voy a me lo voy a cepillar aunque bueno a ver que no estamos lejos pero bueno si yo creo que no tenemos prisa no tenemos prisa y creo que este ya me lo puedo lo puedo sacrificar o sea why not venga va a ver por qué no sacrificar esto es que me da pena matarlo lo que pasa que el rojo tiene un un hechizo que te limpia toda la mesa te hace 3 de daño todo ahora no no sé si hay algo de The Lion tienes que atacar sin bajar vale es cierto es cierto pero venga va sin ataques es verdad no estoy acostumbrado no estoy acostumbrado a un a esto de primero ataca y después y después y después ya haces tus mierdas que le da alcance a ver buena y prisa vale tampoco la próxima la próxima y atacar y yo creo que si ataca él me hace un favor tengo 4 y 3 por aquí bueno bueno se acabó solo hay carta de una expansión es verdad es que ahora no sé si es de dominario unida bueno venga va a cascarla madre mía que cartaca tío o sea que cartaca que cartaca es de hermanos es de hermanos no a mí también me sonaba vale vamos a atacar con lo que no va a morir aunque bueno podría atacar con todo y va a pasar a ver esto va a pasar esto no va a morir esto no va a morir si ataco con este pasarán 3 5 6 7 ah venga va da igual fuera da igual no no la 2 1 también o sea si bloquea aquí es que ya se come un montón de daño si es que quedan 4 de vida ojo 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 si es que cuando ataque esto reviento lo que sea el nivelador nos ha dado la el nivelador el god está muerto pues ha quedado un buen vídeo para youtube yo os juro que creía que iba a hacer un 0-3 a ver que nos ha dado pues vale mira esta ni la tenía pero ya está bien está bien vale pues vamos a reclamar el premio guay porque son 750 950 gemas no sé lo que cuesta el pase 3400 puede ser y dos sobres vamos a abrir los sobres 3190 yo creo que nos queda poco ya para 3400 vale pues yo creo que haciéndome otra más tengo el pase ya usando la cabeza usando la cabeza un poquito vale lo bueno es que el baúl la bóveda se va llenando vale eso está guay vale cría de sierpe ahí está bien una rara y una mítica de esta de artefacto que bueno de momento no he visto que se estén usando pero supongo que que en draft sí que se usan en en estándar yo no los he visto en histórico no sé qué tal pero bueno está bien y un comodín común que en draft sí claro tiene sentido es lo que decía antes que hay cartas que solo se usan para draft no no para estándar ni nada de esto vale vamos a ver esto mire la primera vez que me sale también mítica no sé por qué a veces la carta sale a un lado tío es súper engorroso porque no puedes leer el texto ahora bien eso está mal hecho supongo porque va a una posición en concreto y si sale algo añadido pues está bug pero es que lleva mucho bueno yo llevo dos meses pero bueno da igual está bien una mítica guay vale pues yo creo que queda un gran vídeo para youtube para gente de youtube espero que os haya ayudado este vídeo para hacer vuestro primer draft si tenéis miedo que nos no tengáis miedo hombre no tengáis miedo que draft al final aún perdiendo 0,3 renta porque las cartas que elegís os las queréis para siempre gente espero que os haya gustado este primer vídeo ya medio en serio de magic y nos vemos en próximos vídeos venga chao chau 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 Gracias por ver el video.